Un vehículo particular campero marca Chevrolet Vitara placa BUZ 063 color gris fue robado en la calle 61 número 17 B con 19 barrio El Parnaso. Según sus propietarios, la última vez que vieron el vehículo, este se encontraba parqueado frente a su residencia en horas de la noche. Informo hurto de vehículo tipo campero marca Chevrolet Vitara color gris como aparece en las imágenes placa BUZ 063 el cual se encontraba ubicado en la calle 61 número 17 B19 barrio El Parnaso de este distrito. La última vez que lo vimos fue el día miércoles 19 de enero del 2021 antes de irnos a dormir, tipo 10 de la noche. Hago un llamado respetuoso a todas las autoridades para poder controlar todo este tipo de inseguridad que se está presentando en la ciudad. Y también un llamado especial a la comunidad de Barranca Bermeja para que cualquier información acerca de este vehículo, de este carro, sea comunicada a los números de celular 348-16-146 o 301-2428-425. Puntualizó Claudia Marulanda, los propietarios del vehículo esperan que el carro sea encontrado en las próximas horas.